Se llama el corrido de comiso con Pachu y dice viejo Un millón y medio de los verdes, los de la DEA me confiscaron Hasta pa' contarlo esta cabrón, imagínense para contarlo Un millón y medio de los verdes, los de la DEA me confiscaron Hasta pa' contarlo esta cabrón, imagínense para contarlo Libre tal de cristal y unos cuadros, cuarenta son los que se llevaron Diga, la reata ya me cargó, mínimo me van a dar veinte años Pero se les perdió la evidencia, o tal vez se la chingaron La puerta de la celda se abrió, a los cuatro días me soltaron No interrogar, solamente me llevaron Se me hizo raro, que rápido me soltaron Vale más la libertad, el dinero me neva Que al fin y al cabo y al rato, me vuelvo a recuperar Ahorita estoy muy bien confundido, pues no sé ni lo que ha pasado Pues en el reporte oficial, según ellos nada encontraron Los conectes solitas se abrieron, pues todos andan bien escamados Como en unos días yo salí, pensan que a lo mejor algo hablaron Pero yo soy hombre de confianza, siempre he salido en lo que hago Las consecuencias hay que aceptar, no soy rata para andar hablando No interrogar, solamente me llevaron Se me hizo raro, que rápido me soltaron Vale más la libertad, el dinero me neva Que al fin y al cabo y al rato, me vuelvo a recuperar